Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro Locos, Licos y Asiáticos de Kevin Kwan y vamos con el vídeo. Bueno, este editorial suma, es un libro de tapa blanda que tiene 500, os lo diré ahora, 543 páginas y bueno, nos cuenta la vida de una pareja de asiáticos, un chico y una chica que viven en Estados Unidos y se conocen allí pero que vienen de familias muy distintas, la familia de ella, como se llama, de Rachel Chu, se ha criado ya siempre en Estados Unidos a pesar de ser asiática y ha tenido una madre bastante liberal y que viene de familia progre y por otra parte está su pareja, Nicola John, que se ha creado en Asia con una de las familias mágicas de Asia de la parte de Asia y que son muy cerrados y cuentan mucho quién es la familia de quien para relacionarse la verdad es que con esta premisa ellos dos iban a viajar a conocer la familia de él y me pareció que tenían muy buena pinta ya que cree que va a mostrar bastante la vida asiática, pero para nada, es un caminar por lo que son fiestas de ricos gente rica, comprarse cosas ricas, comprarse cosas caras y se pasa a tres cuartas partes del libro hablando de esto además lo ha tenido todo fácil, no veo ninguna complicación o que haya ningún giro argumental que realmente interese y se me ha hecho muy difícil acabar este libro, por eso no lo recomiendo nada debe ser el de los primeros libros que no recomiendo, creo que como mucho debe haber uno o dos mas pero no lo recomiendo y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado la review le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí